Muchas gracias Gustavo, impecable ustedes también desde Montevideo A los 23 minutos, el remate largo para que la baje Rodríguez Falta contra Varela, fuera del área, se cobró penal Después del empujón de Maniasco Fue el centrocampista Nacho Nicolini 1 a 0 ganaba el conjunto papal Bellavista en el debut de la Copa Bridgestone Sudamericana Pero el tiro libre de Felipe Gutiérrez Y el desvío en Calandria posibilitaron el 1 a 1 Para los cruzados, con este marcador Si empatan sin goles en Santiago de Chile Siguen en la Copa, esto será el 16 de agosto